¡Suscríbete al canal! Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio, traían con qué responderse, los dos eran ganaderos. Al caballo le decían el Transformer de Las Vegas, y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras, de Yecora era la cobra. Había nacido en la sierra, un viernes 12 de octubre casi nadie lo recuerda. En Tezopaco, Sonora, se celebraba una feria, ahí empató con el jefe, fue su primera carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Mameda, deja, mamea, mamea! ¡Vamos, hazlo! ¡Corre el tiempo! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Aboras! ¡Aboras! ¡Uno retinto! ¡Nueve! ¡Aboras! ¡Aboras! ¡Uno retinto! ¡Ocho, nueve! ¡Aboras! ¡Aboras! ¡Uno retinto! ¡Aboras! ¡Avieron, borraron, quemaron puertas, señores, se vinieron los cuantos. ¡Ay, papaya de Celaya, cita redonda, punta a punta, de rabo a rabo! ¡Vienen putazo y putazo, vienen agarrados del pueblo, el pueblo muerto, papá! ¡Ay, papaya de Celaya, cita redonda, de rabo a 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 rab La potranca era la sana y el caballón palomino Con veinticinco victorias era su rector invicto La potranca en su segunda del señor Carlos Ronquillo Como las cinco serían cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande, toda la gente apostaba Miraban los animales y favoritos no hallaban En el saguaro rey fue y un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían se oyó que chiflaba el viento Llegaron en un suspiro, ni de mirar hubo tiempo No quisiera terminar esto que yo estoy cantando Por empatar la carrera es lo que el juez ha dictado Van a volver a correr, pero no dijeron cuándo